¿De qué estamos hablando? De un acuerdo de precios. Obviamente entre amigos, ¿no? Nadie tiene por qué saber. Precios altos y fijos y controlamos el mercado. Y sin competencia. ¿Y los clientes? Señor empresario, denuncie los carteles. Superintendencia de Industria y Comercio. 1.456 son los afiliados a la Cámara de Comercio de Barranquilla que quedaron luego de la actualización ordenada por la Superintendencia de Industria y Comercio. El censo bajó de 5.806 a 1.456 sufragantes que elegirán nueva junta directiva este 29 de agosto. Más de 180 medicamentos por ley bajarán de precio en los próximos días. Vigilar que esto se cumpla también es una misión de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una de sus más importantes delegaturas. Una de las tareas de la Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal es vigilar los precios de todo tipo de medicamentos. Todo aquel que compre o venda medicamentos dentro del sistema debe reportarle los precios a cómo compra y a cómo vende al sistema de información de medicamentos del Ministerio de Protección Social. Para el Ministro de Salud y Protección Social, el trabajo con las Superintendencias de Industria y Comercio y Salud es fundamental para hacer respetar las circulares que emite la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sobre la incorporación de los mismos, normas para laboratorios y fijación de precios. Lo que queremos hacer en el Ministerio es tener unas personas del Ministerio trabajando en la SIC para hacer el monitoreo. Existen unas multas muy altas que creemos son disuasivas, pero vuelvo y repito, vamos a empezar a hacer una labor, vamos a consolidar un equipo para hacer un monitoreo estricto y esto tiene que cumplirse. Si laboratorios, mayoristas, EPS y demás no se acogen estrictamente a lo que indican las circulares de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, habrá lugar para las investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. El Ministerio nos remite cada trimestre quienes, estando obligados, no cumplieron con esa obligación y la Superintendencia investiga y sanciona a esos incumplidos porque afectan el sistema de vigilancia del mercado para los precios de los medicamentos. La nueva circular de comisión encargada de la materia reducirá en un 30% en promedio los precios de 189 medicamentos luego de comparar los precios de varios países de América y Europa. Ella es especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones. Sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia cumple funciones de juez para proteger los derechos de los consumidores. Para tal fin, la entidad cuenta con una Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales que se dedica exclusivamente a resolver procesos judiciales. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la juez de la superindustria. De hecho, es la encargada de tramitar los procesos judiciales que los ciudadanos llevan a la entidad. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una función muy importante y es proteger a los consumidores. Esa función se puede hacer a través de dos vías. A través de la vía administrativa o a través de la vía jurisdiccional. En esta Delegatura es entonces en donde se tramitan todas las demandas, todas las acciones de tipo judicial que pretenden los ciudadanos. La entidad cuenta a través de esta área con una facultad especial para decidir en tres materias fundamentales. Protección al consumidor, competencia desleal e infracción a los derechos de propiedad industrial, de marcas, patentes, enseñas comerciales y diseños industriales, entre otros. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales juega un rol fundamental dentro de todo el esquema de la superintendencia. Porque es a través de esta cómo logramos que los ciudadanos materialicen sus derechos en la práctica. Dedicada única y exclusivamente a decidir procesos judiciales, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales cuenta con una planta de personal especializado en tramitar y resolver conflictos judiciales. La ley procesal establece que los procesos no deben durar más allá de un año, después de la notificación del autoemisorio de la demanda. Es un plazo de duración razonable que se conjuga con el principio de acceso a la justicia. Los ciudadanos pueden recurrir a los servicios jurisdiccionales de la entidad en busca de proteger sus derechos como consumidores, emprender acciones contra la competencia desleal como empresarios y para tramitar procesos de infracción de la propiedad industrial. Los niños son el futuro del mundo y desde luego Colombia no es la excepción. Por eso la superintendencia de Industria y Comercio trabaja desde ya con niños y jóvenes para enseñarles los derechos y deberes del consumidor. Sin duda, los niños siempre dicen la verdad. Mis papás compraron un calentador y pensaron que era muy grande y cuando lo compraron era muy pequeño y no servía. Y sus recomendaciones son tan valiosas como las de un experto. Deberes del consumidor. Uno, debes leer las instrucciones de todos los productos que compres para usarlos correctamente. Los niños son futuros compradores y por ello la superindustria dedicó una jornada para socializar los derechos y deberes que tienen los consumidores. Un consumidor es la gente que compra en tiendas, compra productos y también compra juguetes dulces y todo eso. El famoso juego de la escalera fue el centro de atención para conocer qué hace la entidad y cuáles son los derechos que ofrece a los compradores. Derecho a la reclamación. Si lo compraste y tiene mala calidad, puedes ir al almacén donde compraste el producto para hacer reclamación. Que el aprendizaje se empieza desde chiquitos. La idea adicional y con la actividad que hicimos es que se vaya multiplicando con amigos, con su familia, con sus vecinos. Los niños de tercero del Colegio Calasans quedaron con la idea clara sobre el consumo responsable. El turno ahora para el noveno grado. Un público objetivo un poco más maduro, donde les estamos dando una charla explicándoles qué significa esto del nuevo estatuto, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, pero lo hacemos a través de un juego de roles, donde están representando a la empresa, a la superintendencia de industria y comercio y al consumidor. Y con juego de roles recordaron las malas experiencias del coyote por comprar siempre en marca ACME. Al final el aprendizaje se reflejó en sonrisas y dulces y las directivas del plantel agradecidas por la oportunidad de aprender más de la superintendencia. Nos pareció muy interesante que la superintendencia se acerque a los niños, que es la época, el momento importante de hacer, de darles esas orientaciones y llevarlos a un consumo responsable. Seguramente los padres de estos menores los llevarán más seguido a las compras. Es tiempo para nuestra segunda pausa. Mensajes institucionales a través de la señal. Cuando volvamos, la respuesta a nuestra pregunta de hoy será al regresar en CICTEB. CICTEB.